Jesús, son tus palabras, es tu amor, es tu amor, un glorioso, eres Jesús, fue tu poder, fue tu cruz, la que me salvó, me rescató, un momento ahí, me dio libertad, no danza, te doy gloria, gloria, 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 a ti Jesús, con una corona, con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre, con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre, cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, todos lo verán, con una corona de espinos, el respaldo de un rey, destino malestar, la tierra alegre está, la tierra alegre está, la vista de luz, venció la oscuridad, venció la oscuridad, y tiemblan a su voz, y tiemblan a su voz, y tiemblan a su voz, un grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, todos lo verán, grande es Dios, día a día Él está, el tiempo está en el principio y el fin, En principio y en fin En la dignidad de Dios Tu alejo espíritu El cordero y el león Eres tú el cordero y el león Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Todos lo verán Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Todos lo verán Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios ¡Gracias! 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 Aplausos Haz llover, haz llover Abre las puertas del cielo Haz llover, haz llover Abre las puertas del cielo Si necesitas ser lleno Presencia de Dios se está derramando en este lugar como lluvia Para refrescar el seco corazón Para traer vida Haz llover, haz llover Abre las puertas del cielo Haz llover Haz llover Abre las puertas del cielo Haz llover Haz llover Haz llover Let it rain Open the floodgates of heaven Haz llover en mi corazón Haz llover en mi vida Abre las muertas Haz llover Haz llover Haz llover Abre las muertas del cielo Haz llover en mi vida Haz llover en mi vida Terminemos este tiempo dándole gracias a Él por su presencia Thank you Lord Porque nuestro corazón necesita eso Tu presencia Nos sentimos agobiados por las situaciones Señor de este mundo Pero es aquí, es aquí de rodillas donde nuestro espíritu se fortalece Y encontramos fuerza para enfrentar las artimañas del enemigo Este es un momento especial Porque las lágrimas de dolor están siendo transformadas por lágrimas de gozo Porque las cargas que tú sentías en tu hombro Dios las está quitando Porque es ahí de rodillas Donde Él está fortaleciendo y ministrando a tu espíritu Y por eso te damos gracias Porque tú habitas en las alabanzas de tu pueblo Tú habitas en este lugar Dios está en medio de ti Poderoso, el poderoso Él se regocija en medio de su pueblo Con cantos Con cantos Gracias a todos Gracias